Mujerlo, es mi escopeta Luis. Ya no encuentro la escopeta. ¡Ay, ay! ¡No me hagas! ¡Voy! Y al menos se acaba este chavo Mmm, se no quiera ¿Cuánto falta? A mí me faltan como cuatro muertes A ver, esto ya le... ¡Uy! ¡46 ya de este ser! ¡Suscríbete! Oh yeah, bajón Oh no, estábamos Well, no, 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 I can't 보면 Tiene la vida Bias... Gracias.